Usted habló con José María Figueres sobre el proyecto. ¿Qué le contestó a José María Figueres? ¿Si habló o no habló? Yo le hablé antes de las elecciones, muy antes, cuando estábamos en la elección de diputados, y le dije que uno de los proyectos que yo tenía, lo cual él no me deja mentir, que yo se lo comenté, es el tema del porcentaje que establece la Constitución Política en el artículo 138, y le dije que no considera. Él me dijo que, ¿y qué porcentaje consideraba razonable? Yo le dije, bueno, yo estoy haciendo un análisis, depende de las votaciones, y debe ser razonable estadísticamente, y también debe tener la probabilidad de que tengamos seguridad y certeza de que en primera ronda logramos tener presidente. Él me decía que muy probablemente un veinticinco, treinta por ciento lo diga bien, pero de fuera de ahí el tema no lo conversamos más, fuera de eso el buen único momento que yo lo conversé. Gracias.